El responsable del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, Iván Rodríguez Aguilar, dio a conocer que en lo que va de este año no se han presentado casos de personas infectadas por Zika, Dengue o Chinkongunya, aunque el año pasado se detectaron más de 10 casos, pero de portadores importados, es decir, personas que se contagiaron en otros estados y llegaron a Aguascalientes ya con esta enfermedad, mismos que luego de recibir el tratamiento adecuado, salieron sin ningún problema de las instituciones de salud. Este año hemos encontrado solo algunos casos importados, es decir, de personas que van a zonas con mayor cantidad de casos, se enferman allá, llegan aquí, son detectados, son tratados de forma correcta y no hay ningún problema hasta el momento. ¿Cuántos casos? Con relación a el número de víctimas fatales por alguna de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, el funcionario estatal manifestó que en Aguascalientes no se tiene registro de personas fallecidas por estas causas desde el año 2015, aunque dijo no se bajará la guardia en la prevención de esta enfermedad y de la presencia de vectores portadores de las mismas. Estamos trabajando muy de la mano todas las instituciones de salud, IMSS y la Secretaría de Salud y en algunas áreas privadas en la capacitación constante de los médicos para que nos ayuden a detectar a tiempo todas estas enfermedades, sobre todo porque no son muy típicas en el estado, entonces tenemos que estar fortaleciendo mucho esta parte. Con información de Adrián Martínez para 8TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.